Este Halloween en Parque Ceuta vuelve el turno de terror. El 30 y el 31 de octubre de 6 y media, 8 y media, en Parque Ceuta. Pues no sé, yo creo que es Halloween porque está muy de moda ahora mismo, pero la mochila aquí en Ceuta es el festivo solo aquí en la ciudad, así que supongo que también hay mucha influencia de gente de las dos partes. Pues aquí en Ceuta la mochila. Yo como soy de aquí de Ceuta, pues la verdad es que siempre les inculcaré a mis hijos la mochila. Yo la verdad, yo pienso que las dos cosas por igual. Que en la mochila participan más las familias de un pie. Hoy en día aquí en Ceuta es Halloween, o Halloween. La mochila, y más con el puente, todo el mundo se va a ir para la península. La gente va a celebrar Halloween y al otro día se va, o el mismo día de Halloween, el 31. Me va a quedar aquí cuatro gatos. Pues yo creo que la mochila se celebra mucho el día 1. Halloween es víspera del día 1, que es la noche del día 31. Pero prefiero la mochila. No tengo ni idea porque yo no he celebrado nunca ninguna de las dos cosas. A ver, de verdad, palabra. Las dos cosas también, ¿no? Las cosas también, a mí me gustan las dos cosas. ¿Usted piensa que se están celebrando las dos cosas por igual o algo? A mí me gustan las dos. Ya está. Bueno, no sabría darte una respuesta adecuada. No lo he percibido. O sea, no me fijo tampoco, se celebra más. Probablemente más Halloween. Probablemente. Porque igual es más evidente porque veo a la gente disfrazada. La mochila es más discreta. Si no te vas ahí, no lo ves. Pero vamos, parece ser. Pero creo que es una opinión muy subjetiva y poco fiable. Es que yo no soy de aquí. Eso del Halloween no me gusta nada. La mochila para los niños me gusta más. El Halloween no me gusta. Eso de los americanos, a ellos. Halloween más. Por desgracia se ha perdido. No me doy la mochila, pero vamos, por desgracia cada vez se está celebrando más Halloween que la mochila. Pero vamos, yo estoy en contra. Yo Halloween, para los americanos. O para los anglosajones. Nosotros la mochila nos quedamos, ¿eh? Eso es lo de aquí de Soto, nuestra tierra. Pues yo creo que se suele celebrar más la mochila, que es Halloween, sobre todo aquí. Porque es una tradición que solo hacemos nosotros. Y la verdad es que es como algo diferente fuera de la rutina. Porque siempre hacemos lo mismo y un día que se va al campo, con tus amigos y todo eso. Y eso se suele celebrar más, creo yo. Muy bien, perfecto.